Sí, señor. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno. Aquí estamos contigo de nuevo. Esto es Tómalo TV Show. Señores, esta cuarentena, este aislamiento nos ha caído bien a nosotros. Nos ha caído bien. Bien, miren con quién tengo el privilegio de conversar con hoy. Gracias a la cuarentena, porque esa muchacha no para, no para un pie en casa, pero este periodo la tiene tranquila. De entrada, de entrada, señores, dame un like. Aquí hay esta publicación, dale un like, compártela también para que otros también reciban este contenido y déjame tu comentario. Aquí habla con Liz y Parra, pregúntale lo que tú quieras, que la voy a, la voy a obligar a que te, te responda. Hola Liz y Parra, ¿cómo estás, hermanita? Bien, gracias al señor. Estamos bien, tomándolo suave, como tú dices. Uno nunca hubiera escogido estar de cuarentena, pero después de que está, uno se da cuenta de que ya lo necesitaba. Así que ha caído bien. No, la situación obviamente no es buena, en sentido general, pero el momento de, el chance que hemos tenido de estar en casa ha caído bien para uno concentrarse otra vez en lo importante. Bueno, sí, sin duda, es una situación difícil para la humanidad, es una situación difícil, una situación que ninguno la habíamos vivido, pero como dices, el, el que quiere, le puede sacar buen provecho, lo puede optimizar y puede descansar también. Entonces, tú dices que estás, estás muy ocupada últimamente, mucho, mucho compromiso, Lizy. Tú eres la princesa del Raquitiano, ahora mismo en República Dominicana, Lizy. Y cuidado, si tú eres de las fronteras dominicanas también, tú tumbate, tú tumbate, tú tumbate, está grande el nombre, la princesa, lo que en un tiempo fue la discípula, es Lizy Parra, ahora mismo. No, pero, pero, yo creo que, que el relevo generacional es a veces necesario, más que nada porque Dios nos mueve a usarnos en otras cosas, porque tiene una mujer que no se sienta, todavía no se sienta ahora, pero eso ella, tiene esta activa 24-7, eso es lo que ahora está haciendo, o está priorizando otras cosas y otras áreas del ministerio, seguro. Excelente, excelente. Lizy, tú eres relativamente nueva en esto de la música, o es que comenzaste a destacarte hace pocos años, ¿desde cuándo estás rapeando? Bueno, yo estoy rapeando hace ocho años, básicamente. O sea, que así que nuevo, nuevo, no podría quizás decir que soy. Sin embargo, algo que sí es cierto es que yo comencé, por ejemplo, hace como seis años una carrera de solista como tal, porque antes estaba cantando en un grupo. ¿Grupo de mujeres o como no? No, un grupo urbano. Un grupo urbano. Y, bueno, puedo decir que hace unos dos o tres años la gente ha venido conociendo más profundamente lo que estamos haciendo. Bien. ¿Hubo realmente un cambio en tu ministerio, en carrera, luego de tener esa vinculación y grabar con Redimidos? Sí, claro que lo hubo. Creo que, no solo esa, sino, yo creo que en esa temporada pasaron muchas cosas en conjunto, que me ayudaron a crecer, me ayudaron a poder crear bases más firmes en el ministerio, pero claro que Trastornadores influyó mucho, ya que eso catapultó lo que estábamos haciendo a otros lugares internacionales donde pudieran escuchar lo que ya estaba pasando aquí en Dominicano. ¿Qué fue lo que grabaste con Willy? ¿Cuál fue el tema que grabaron? Por un like. Por un like. Ah, bueno, sí, perfecto. Besoró muchísimo. Aquí en un techo me tenía loco ya, Samantha y Daniel. Por un like, papi, por un like, papi. Espérate, Samantha, llévame al vaso, que yo tengo 40. Eso es, son tú y Lizzie Parra, que son unas muchachitas. Tienes mi alma suave. Llévame suave, que ya yo, el colesterol tengo que llevarlo también controlado. Lizzie, ¿por qué tú eres una niña? Yo te veo, nosotros trabajamos juntos en una película, tú estabas en dirección de continuidad, y yo te veía tan tiernecita, o sea, todo el crew y los actores, entonces teníamos mucho cariño, muchas personas. Tú eres una niña. Sí, sí. O sea, y gracias a Dios aparento un poquito menos todavía de lo que tengo. Que soy una niña, pero aparento un poquito menos de lo que tengo, entonces eso me da maga vela. Lizzie, ¿cuántos años tienes, Lizzie? Veinticinco. Veinticinco, una niña, una niña, por supuesto. ¿Por qué te dicen la patora? Yo desde muy pequeña, yo vengo de una familia pastoral, y yo siempre he tenido en mi personalidad la característica de ser bien fuerte, bien radical. Soy como esa persona. ¿Quién es tu papá? José Parra se llama, de las Asambleas de Dios. Y yo siempre desde muy pequeña fui así, así como rapeo, así soy. Así hablo, así vivo, yo soy así, como dice la gente. Cuando yo estaba en el colegio, cuando iba creciendo, la gente siempre me decía la patora, porque cada vez que querían preguntar algo bíblico iban donde mí, pero así me mito cuando hacían algo, como que estaban medio desordenados, yo de una vez agarraba y bajaba mi línea. Y la gente una vez decía, ahí viene la patora. Y fue tanto así que el nombre como que se quedó a tal punto, en el que trascendió con el tiempo, y cuando comencé a ya dirigir jóvenes, entonces él se volvió más, se materializó, podría decir. Excelente, excelente. Lizy, háblame de la música actual que tiene Lizy Parra, y que la está moviendo, y con la cual está teniendo presentaciones en toda América Latina. Sí, es una bendición para mí. El año pasado pude participar en buenas colaboraciones, como Suficiente, con Músico, con Jay Khalil, con Omi Alka, en No Fallará, The Funky, con Alex Zurdo, con Músico también, con Indi Omar, con Underbox. Hubieron muy buenas colaboraciones que me ayudaron a poder catapultar lo que estábamos haciendo. Y este año llegamos con el álbum, con Hope, que es el nuevo álbum que estoy moviendo. No hace tanto que salió, pero para mí es una bendición poder contar con el mismo Funky dentro del álbum, con Músico, con Manny Montes dentro del álbum, y aparte de buenos amigos que tengo aquí en la música dominicana, como Pedro Kelly, como Underbox, como Peter Metivier, como Angel Brown, que son gente muy cercana a mí. Y para mí ha sido una total bendición poder lanzar el álbum y ver que la gente lo está recibiendo bien, que a la gente está bendiciéndole lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el país donde estás viajando más, donde tu música tiene más incidencia actualmente? Uf, yo creo que Argentina. Estuve en Argentina haciendo unos eventos hace poco, y ahora la gira con la que abría era en Argentina, que teníamos unas tres o cuatro fechas por allá, y íbamos a durar un par de días con mis hermanos argentinos. Aparte de eso, Colombia, donde también teníamos muy buenas fechas para abrir en este tiempo. Sin embargo, con el asunto del coronavirus, hemos detenido un poco lo que está sucediendo, pero no lo hemos eliminado, estamos postergando. Yo sé que el Señor nos va a ayudar a que cuando esto termine podamos volver a comenzar otra vez lo que teníamos planeado. ¿Qué era el ruedo? Bueno, mucha gente, Liz, y a propósito de esto, del COVID, el famoso coronavirus, mucha gente está asustada, mucha gente piensa incluso que el mundo se va a acabar, ve esto como un cataclismo apocalíptico. ¿Tú qué crees que va a pasar en el ámbito musical, la música cristiana y los ministerios? ¿Qué va a pasar luego de esta cuarentena, este aislamiento? No, yo creo que todos vamos a tener un proceso de restauración de lo que estábamos haciendo. No es fácil, o sea, la gente, el corazón de la gente, el mismo corazón de la gente, ahora mismo no se siente en música. Lo digo porque estamos hablando en el ámbito cristiano, ¿verdad? En el ámbito de la música cristiana y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros tenemos como que intentar ser delicados con lo que estamos haciendo, colaborar a lo que estamos haciendo, bendecir con lo que estamos haciendo, pero también saber que va a haber un proceso de restauración dentro de nosotros y dentro de la gente para que el Señor pueda seguir haciendo lo que tenemos planeado hacer. Yo le digo a la gente que hay mucha gente que tenía muchos planes que van a cambiar, pero esos planes, aún sea dentro del ministerio, que van a cambiar, no van a cambiar para mal, porque todo obra para bien para los que aman a Dios. Yo entiendo que Dios nos está guiando a otras áreas, Dios nos está poniendo otras necesidades y otras exigencias para que cumplamos a través de la música. Así que todo esto tiene que ver con relación a como tú lo veas. Si decides verlo como que es un retraso, pasa a decir, no, qué problema. Pero si decides verlo como que Dios nos está encaminando a dar otro tipo de mensaje y a tocar otro tipo de gente, entonces vas a ver que el plan es perfecto porque el que diseñó el plan no se le está saliendo de las manos. Regularmente en este tipo de situaciones, cuando la gente tiene esa preocupación, tanto en lo de la salud, pero también hay una preocupación en el ámbito económico. Se avecina una crisis. Mucha gente tiene miedo a esto de la crisis. De hecho, hay actualmente personas que están en una crisis económica, una crisis alimenticia, porque no estaban preparados. Mucha gente que vive del día a día. Dentro de tu repertorio, ¿hay alguna canción que pueda darle un mensaje a ese tipo de situación? Yo creo que todas las canciones del nuevo álbum tratan de eso. La gente me dice, wow, no debiste lanzar el álbum ahora con esta situación, porque eso hace que corra un poquito menos, o que la gente lo escuche menos, o que trascienda menos. Y yo le decía, esto es la mejor situación para yo lanzar un álbum como este, porque el álbum se llama Esperanza, el álbum se llama Oh. Y todas las canciones del álbum tienen que ver con exactamente crisis. Tienen que ver con, estoy en medio de una situación difícil, pero escojo la fe, no escojo el miedo, escojo creer, no escojo el pánico, no escojo el pánico. Entonces, cuando la gente me dice, esta canción no fue el mejor momento, y yo digo, este es el mejor momento para que al que llegue, quien lo tenga que escuchar, sea bendecido. Yo creo que todas las canciones, tú puedes oírlas para que sepas que estoy siendo muy, muy, muy sincera con esto que digo. No lo digo de qué, no es un truco publicitario. No, no es la canción. Y sin duda, la gente necesita esperanza ahora mismo. Total. Todos necesitamos esperanza. Claro, esa esperanza que es en confiar y en poner los ojos en Él. Así es. En el autor y consumador de la fe. Y básicamente, esto es lo que nosotros hablamos en el álbum. Hablo de que no importa lo que está sucediendo ahora, todas las canciones tratan de depender de Dios, de confiar en Dios, de rendirse a Dios, de que Dios cambia las situaciones, de creer más allá de lo que ves. Todo trata de lo mismo. ¿Cuántas canciones tiene ese álbum? Diez canciones en total. ¿Ya lo lanzaste ahora? Sí, está disponible en tiendas digitales. ¿Cuál es el tema que estamos promocionando? Bueno, salió bendecido y salió hace un par de días viral. Está ahí el video oficial, salió hace un par de días, está ahí en YouTube. Pueden irlo a ver. Ahí es que está VoySeguro. Sí, VoySeguro también es parte de la luna. VoySeguro ahí. Bueno, eso lo estamos oyendo hace un ratito. Yo estaba en la emisora hoy, me tocó trabajar. Estamos trabajando una y dos veces a la semana y ahí estábamos leyendo VoySeguro. Sí, VoySeguro es parte de la luna. Cántame un poquito, Lizzy, cántame un poquito, que tengo. ¿Qué es el video de Dios? La gente que se vaya a YouTube, eso para que no vayan a YouTube. Te tengo que preguntar por un amigo mío, te tengo que preguntar por un amigo mío, un viejo discípulo, pero antes, cántame un chingue. Claro, no me involucré, claro. Estoy tranquilo. Una mujer que se está despertando casi a las 4. pero de... Oye, yo hoy, hoy me levanté temprano porque iba para la emisora, pero regularmente... No, porque no tiene la hora. Oye, ¿cómo que estamos, Lizzy? Regularmente estamos levantándonos la dosis y nos ahorramos el desayuno. No, porque yo tengo las horas y ya yo me vengo a contar casi a las 6 de la mañana. Lizzy, háblame, háblame de Angel Brown. Dime, ¿qué te digo? Dime todo. Yo veo a Angel, porque Angel, yo lo conozco desde que era pequeñito. Ah. Angel era uno de, uno de nuestros discípulos en Elohim. Un cabezón. Angel, bien, un muchacho bueno, era el marito de Romy Ram. Y yo noto a Angel, lo hace hace unos meses que lo estoy viendo muy cariñoso con Lizzy Parra. Digo, oh. Tú sabes. Háblame de eso. ¿Hay boda, Lizzy Parra? ¿Hay boda entre raperos? Próximamente. Vamos ahora a verla, es el punto. Es la cuarentena, luego del COVID, puede haber boda. Vamos ahora a ver, es el punto. no lo vamos a ver. No, pero yo me imagino que se está orando ya, Lizzy. Claro que sí. Orando y hablando, porque es como de la cosa. Pero muerto. Pero sí, tú sabes, mucha gente cree que nosotros no conocimos por un like, pero no es cierto. En el sentido de que, es más, Angel estaba en Ecuador cuando yo grabé mi parte de por un like. Ok. Y él volvió una semana después y grabó su parte. Fue básicamente como para septiembre, que nos tocó y junto a un evento y él quería cantar por un like. Me dijo, lo vamos a hacer en la tuya o en la parte mía. Yo le dije, sí, vamos a hacer en la mía. Y ahí entonces surgieron situaciones en las que tuvimos que comenzar a charlar y hablar. Nos fuimos conociendo y básicamente después de eso comenzamos a hablar más intencionalmente y a orar. Y nada, estamos aquí para la gloria del Señor. ¿Estás enamorada, Lizzie Parra? Aficiada. ¡Oh! Eso quería, Lizzie, que lo confesara con tu boca. Aficiada es que yo estoy, como dice un hermano mío. A yo mandarle este video a Angel para verlo curándose. Angel es un buen muchacho, sin duda, es un buen muchacho, ha sido bastante procesado, lo conocemos muy bien y yo les deseo que tengan una, que tengan éxito en esto que están tratando de iniciar y que bien, que el Señor bendiga esa unión y que a su tiempo me inviten a comer bizcocho para allá. Claro, claro, eso va. Excelente, excelente, Lizzie, ¿y cuál es la que vamos a cantar entonces? Vamos a rimar, ¿de cuál vamos a rimar un poquito de las canciones tuyas? Vamos a rimar un poquito, ¿de cuál? Déjame ver. Viral, esa es la nueva. Déjame ver, bueno, sí, yo creo que, creo que me hice la primera parte, ni estoy segura. ¿Cuál le estás tirando, en verdad, tú le estás dando un consejo o tú le estás tirando a las influencers? Yo le estoy dando un consejo a las que quieren ser influencers, porque las influencers ya están de aquel lado. ¿Ya están engañadas? Ya, no, yo no he hecho dañar, ya están de aquel lado. Tú tienes que cuidar a las que todavía tienes aquí, porque las que tú tienes ahí es más difícil. Ok, ya. Hay gente que intenta llegar a ser famosa en redes sociales de cualquier forma. La cuarentena ha sido una muestra más de eso. ver cómo gente no le importa amanecer preso, poner un juego a la familia y aguantar lo que sea por salir en un Instagram. O sea, es increíble eso. Realmente, sí, luego de que estamos en esta época de que ya no hay fans, ya no hay fans, Liz, ya todo el mundo es... Nadie quiere oír, todo el mundo quiere hablar. Todo el mundo quiere hablar, todo el mundo se quiere destacar. Realmente, llegan a unos extremos que mandan un muy mal mensaje a la sociedad y a la generación de los niños que vienen subiendo. Por eso yo digo que jóvenes como ustedes que están haciendo la música juvenil, porque la música urbana es juvenil, aunque la pueda oír cualquiera. Yo soy urbano, pero la música urbana ya uno tiene su formación, está bien o está mal, porque ya uno está formado. Pero estos niños que vienen escuchando a los cantantes seculares, a los cantantes, aparte de seculares, a los impíos del diablo que te mandan un mensaje. Ya tú sabes, satánico, ustedes están haciendo un maravilloso contrapeso con el mensaje de orientación. Entonces, por eso me encanta la música que hacen ustedes, el trabajo que hacen. Sí, yo pienso que eso es lo que la gente a veces no entiende con relación a cuál es el llamado. Yo le digo, la gente me dice, ah, no mencionaste a Jesús en esa canción. Y yo digo, ah, yo le digo a la gente, yo estoy dando un mini tratado, tú sabes, a veces mi canción es, no debemos de actuar así, debemos de actuar así. Claro, todo tiene que tener una base bíblica, porque yo no hablo según lo que yo creo, sino lo que la Biblia dice. Ok. Pero, yo por ejemplo, me di cuenta de algo. Nosotros venimos de una línea en donde el rap no se aceptaba en las civiles. Entonces, los muchachos cuando querían rapear tenían que ir a la calle a rapear. ¿Verdad? Sí. Entonces, como ellos tenían que ir a la calle a rapear, ellos tenían que cantar, no venda droga, no mate gente, cuídate de los delincuentes, sigue en esa vida que te va a llevar el enemigo, tú tienes que buscar a Jesucristo, y eso está bien, porque eso era lo que demandaba el momento del público que lo estaba consumiendo a ellos. El problema es que ahora la iglesia acepta muy bien la música urbana tan bien que lo que nos escuchan casi todos son chicos cristianos. Entonces, cuando yo me comencé a dar cuenta de que yo, porque cuando yo comencé a rapear, entonces yo lo que hacía era imitar lo que yo veía que rapeaban los otros. Entonces, como yo venía de una escuela antigua donde yo oía, no fume droga, deja el tabaco, deja la... Yo decía, ah, esto es lo que hay que rapear y yo rapeaba lo mismo. El único problema es que mi música lo que la escuchan son los hijos de Patol, los líderes de jóvenes y a ellos les encantaba oír eso, pero ellos ninguno estaban en la calle utilizando droga. sin embargo, cuando yo comencé a darme cuenta de que había otras necesidades que sí había que abarcar con relación al público que estaba consumiendo mi música, entonces yo comencé a orientar más mi música a la educación doctrinal sana de lo que dentro de la iglesia debemos de vivir. No, porque yo no, no estoy diciendo de que, ah, no, no se evangeliza, no, yo evangelizo, yo tengo canciones evangelísticas, yo voy a la calle y canto mis temas evangelísticos y hablando de Jesucristo para que la gente pueda escucharlo, sin embargo, me di cuenta de que el 99% de gente que escuchaba mi música ya conocía a Jesús, entonces como el 99% de gente que ya conocía a Jesús, entonces yo debía de ayudarlos a profundizar en su relación con Jesús y ese, y ese ha sido, o por lo menos eso a mí el Señor me ha movido a hacer, a mí. Bueno, y ahí te encaja, y ahí te encaja bastante, entonces, el apodo de la patora, porque le da un mensaje también a los muchachos que están en la iglesia y que también deben conocer estos muchachos, yo soy padre de adolescentes, entonces uno tiene también que meterse en el terreno de los adolescentes, de que no tienen necesariamente para tener experiencia, no tienen que vivir allá afuera en el mundo, porque por eso uno que no nació en el evangelio y que no fue hijo de pastores, salió de allá, entonces, es porque era malo, es porque no hay nada realmente. Total, y yo creo que, porque con esto no quiero decir que ya no hay que hacer canciones evangelísticas, claro que sí, por ejemplo, cuando yo escucho a muchos de los aposentos que tienen tanta gente circular que lo consumen, yo digo, estos tigres son un lío, o sea, estos tigres hablando de Jesús, en los temas, y le van a llegar todo el mundazo en este país porque esas son la gente de ellos. Ahora, yo, por ejemplo, he aprendido que la música no es el ministerio, Dios te llamó un ministerio, y yo he utilizado la música como una herramienta para cumplir el ministerio de lo que Dios te está guiñando. Por eso yo digo a mí personalmente, el sentir que Dios ha puesto en mi corazón es ayudar a la gente a profundizar en su relación con Jesús, y ayudar a los cristianos a ser radicales, ayudar a los cristianos a no dejarse confundir, ayudar al cristiano a profundizar lo que la palabra dice, lo que la palabra tiene que ser para ellos, y claro, hago música evangelística, pero cuando el Señor me guía a hacerla normalmente, Él también encuentra una puerta. ¿De dónde bajó ese tema? Lizy, te ha ido muy bien en la música, te ha ido muy bien, yo me imagino que en lo económico también te ha ido muy bien, el verse en grandes tarimas y demás. ¿No se corre un riesgo, no se corre un riesgo a un cantante cristiano que se le puedan subir la fama a la cabeza? Siempre, el riesgo siempre está, el riesgo siempre está y no que el riesgo siempre está, uno siempre a veces se cae por el riesgo y el... ¿Cómo tú puedes manejarlo? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo dominas? De la misma forma en que se entrena cualquier área de la vida cristiana, orando y leyendo. Cualquier área de la vida cristiana se mantiene de la misma forma. El que hace mucho ministerio o el que va creciendo y se aleja del tiempo en intimidad con Dios y de la lectura de la palabra, lamentablemente se va a ir por un barranco porque no hay forma de tú aguantar tus emociones. Todos tenemos un ego, un orgullo, no hay nadie que se le vaya. Todos tenemos un ego, un orgullo, un yo, que si tú te dejaste a ti mismo solo, si tú te pusiste a confiar en ti y te dejaste a ti mismo solo y que yo no soy tan agentado, te va a ir por un barranco, tú tienes que estar conectado para que el Señor te esté recordando siempre qué es lo que tú necesitas, quién tú eres realmente y quién es él, o sea, qué es lo que él hace y qué es lo que tú haces. Excelente, excelente, muchísimas gracias Lizzie Parra, yo creo que estos consejos nos sirven mucho, nos sirven muchísimo, sobre todo a ti que lo estás viendo ahí en esta plataforma de YouTube o en el Instagram, recuerda el like, déjame tu comentario también para acá, mándale un saludito a Lizzie Parra y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí debajo en el canal. Finalmente Lizzie, invítanos a buscar tu música, lo nuevo de Lizzie Parra y dónde podemos conseguirlo. Que Dios te bendiga, que Dios le bendiga a todos, siempre es un placer poderlo saludar, es un placer saludarte a ti Kevin, a todas las plataformas digitales, Hope es lo nuevo, el álbum está disponible, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music y en YouTube también están unos espectros ahí por lo que puedes escuchar el álbum, que Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo Lizzie, gracias y que Dios te bendiga mucho, saludos de mal pastor Parra, Ah, por ahí que anda. Gracias por ver este video, te motivo a que des un like, puedes suscribirte a nuestro canal, además puedes visitar nuestro portal tómalotvichau.net Tómalotvichau.net Tómalotvichau.net